¿Cómo tú no puedes tener ni un dinero de nada? Ya son meses, no me has llevado a cenar, no has ha sido absolutamente nada para mí. Tú sabes que yo soy ese tipo de mujer. Y si tú no me puedes dar eso, yo no quiero estar contigo. Eres un pobre y un estúpido. Cuando tú me conociste, tú sabías que a mí me gustaban las prendas, todo, los collares, todo. Y no me has dado absolutamente nada. No sé cómo tú pudías perder todo tu dinero, no te entiendo. Ya no puedo más contigo. Y ni te quiero ver nunca más en mi vida. Esto se acabó, mi amor. Se acabó. Se acabó, mi amor. 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 Se acabó, mi amor.